¡Un, dos, tres, familias! La comedia entretenida ¿Familiares del señor Genaro Tomalá? Uy, yo, aquí yo soy su esposa. Bueno, señora, la herida de bala comprometió algunos órganos. Se la ha retirado y se ha logrado estabilizar... ¡Ay, qué bueno! Vámonos, papi. Señora, sin embargo, la herida sigue siendo aún muy grave y el pronóstico del paciente se mantiene como reservado aún. Pero se va a poner bien, ¿verdad? Las siguientes horas serán cruciales para ver su evolución. Uy, ¿y yo puedo ir a ver cómo evoluciona? No, yo tengo que ir a verlo. No, yo lo voy a ver. A ver, yo lo tra... A ver, diga, 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 por favor. La que va a ir a ver es mía porque es su esposa. Pero solo puede ir una persona. ¡Ya voy, entonces! ¡No, no! ¿Cómo que yo voy? ¡Ya voy, entonces! ¡Pero, yo! ¡Y por 50 dólares, ¿ah! Venga, señora, vamos. ¿Por qué no? Yo voy a ofrecerle 100, entonces. Yo lo mismo te hago pasar. ¡Ya las de verdad son ustedes! ¡Ya las de verdad son ustedes! ¡Nos vemos! Señora, señora... ¿Dilito, te levantaste? No, no, señora, tranquila. Se quedó dormida. Ya no puede estar más tiempo aquí. Tengo que hacerle unas pruebas al paciente. Pero, ¿y cuándo puedo volver? Mire, necesitamos salir. Tengo una cosa importantísima que decirle. ¿Qué? ¿Pasó algo? Mire, tenemos que inducir al paciente a un coma. De esta manera se va a recuperar mucho más rápido. ¿Coma? Pero eso es grave. Vamos afuera y le explico. Sí. Resiste, negrito, resiste. Ya regreso pronto. Cúralo, el feísimo. Él es padre de familia. Bueno, aunque no sirve para mucho, pero... Mis nietos necesitan crecer con su padre. Y a mi hija no le sienta ser viuda. Él fue bueno conmigo. Me ayudó cuando yo estaba enferma. Y me curé. Yo sé que existen los milagros. Bueno, disculpe. Usted es de limpieza. ¿Me puede ayudar arreglando el cuarto? Que acabo de vomitar todas las medicinas. ¿Tú me has visto a mi cara de perol? Mira, barájate porque te hago vomitar por segunda vez a punto de chacletazo. Ay, Dios mío, perdóname. Esos malos pensamientos de chacleteo a este hombre en la cabeza. ¿Qué pasó? Dios mío, dime. El doctor me dice que tienen que inducirlo a coma para atender. Al coma, pero eso suena peligroso. Yo no quiero, mamá, pero me dicen que así es el procedimiento. No sé qué hacer, mamá. Tengo que darles autorización. Ay, mi hijita, tranquila. Buenos días, mami. Buenos días. Ay, patrón, arriba ese ánimo. Madrina, ¿no quieres comer un sanduchito, mi hermana? No, 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 no tengo hambre, la verdad. Un poquito. Un poquito. Y me dicen que se lo van a llevar a Argentina a velar. Ni siquiera me voy a poder despedir de él. Ay, madrina, pero lo importante es que recuerde todos los bonitos momentos que vivieron juntos y todo eso. Sí. ¿Saben qué? Me voy al cuarto. Me tuve de pastillitas. ¡Eh! Nada de pastillitas. Eso le hace daño, eso le daña todo el cuerpo, su mente y todo. Vaya, duerma, descanse, acuéstese ahí todo el día si quieres, pero nada de pastillas. Ojalá que no se engorde como cuando la dejó mi papá. ¡Chacaramba! Ve ahí arriba a hacer algo. Usted qué, no, parzales. ¡No, qué hicieron a Genaro! ¿Qué pasó? ¡Eh, los médicos desahuciaron a Genaro! ¿Qué? ¡Dicen que está más allá que de acá! Míralo, mamá, me da tanta pena. Uy, sí, mi hijita, estás más feo que antes. ¡Mamá, por Dios! Ni en estos momentos puedes dejar de hacer esas bromas. Ay, mi amor. Oye, si los médicos te dijeron que hay que ponerlo en coma para tratarlo, eso hay que hacer. Mi vida, ellos saben más que uno. Sí, mamá, pero es muy riesgoso. Y si no lo vuelvo a ver vivo, tú tienes que tener fe, mi hijita. Mira, yo ya le recé una novena completa al divino niño y a la narcisita, que es bien milagrosa. Mamá, yo también, ya le he rezado. No tengo ya ni oraciones, ni lágrimas, ni nada. Permiso. El doctor me dejó pasar. Genaro, mi amor, yo sé que vas a salir de ese y vamos a vivir juntos. Oxígeno, oxígeno necesita. ¡Permiso! El doctor me dejó pasar. Ay, papi, Genarito, tú tienes que poner bien, no te puede pasar en nada. Porque lo que tú y yo vivimos nunca lo vas a olvidar. A ver, a ver, díganme una cosa, que esto es feria libre. Ay, yo estoy la amante oficial de Genarito. Bueno, fui, fui, ya. ¿Qué ves ella? Se largan las dos, se largan. A ver, yo tengo derecho de estar aquí porque convivimos juntos y él es el padre de mí. A ver, el momentito que yo soy su esposa y en este momento se van. ¿Qué es eso? Ay, yo voy a estar pitando esa máquina, algo raro le está pasando. Mi amor. Se está poniendo helado. Mi vida, Genaro. Genarito, por favor, vengan. Genarito, por favor, vengan. Genarito, por favor, vengan. Genarito, por favor, vengan. Por favor, tienen que salir, tienen que salir, refírense, por favor, por favor. No se preocupe, yo le aviso, por favor, tengan la amabilidad de salir. Por favor, señora, por favor. Ay, no, Dios mío, lindo, Dios mío, lindo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El Cajas? Está como con niebla, con todo. No sé qué es esto, Dios mío, lindo. Ah, hola, buenas. Hola, Genaro, te estamos esperando. ¿A mí? Sí, a ti. Oye, me dijiste Genaro, ¿cómo sabes mi nombre? ¿En serio que no sabes dónde estás? No sé, no es que no sé, pero me lo estoy imaginando. Y te digo algo, tengo unas ganas de hacer pipí y estoy que me las aguanto. Tengo una sorpresa. ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¡A ver, qué lindo! ¡Iron Man, mira, Dios mío, lindo. Él es un ser de luz quien te va a acompañar hasta el otro lado. Sí, ya me di cuenta, este Iron Man es loco. ¿Estás listo para entrar al otro lado? ¿Al otro lado? Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Es que te puedo decir algo? Lo que pasa es que te pregunto. Si yo me voy para el otro lado, ¿dejo de ver a mi familia? ¿Dejo de ver a mis hijitos y a toda mi gente? Se nos están complicando las cosas, Max. Yo la veo todo igual. ¿En qué mundo vives? ¿Que no te das cuenta que todos están como locos por el Genaro ese? Y el Kevin y la mosca muerta, feísima, colorada esa, están más felices a la mujer. ¡Basta, basta, basta! Que la madre es mi hijo. ¡Ay! ¿Ahora cómo la defiende? ¡Ay, caramba! Mira usted. Pues qué pena, porque eso los unió más. Y ahora el Kevin le quiere dar el apellido a ese niño. Este man está haciendo todo lo posible para que hace con la chamba. Parece que fuera una venganza. ¿Qué te digo? Les está funcionando porque la chamba está enamorada de él. ¿Qué tienes en mente? Borrarla del mapa. ¿Eh? Sí. Oiga, señora. Señorita. Mira lo que está diciendo, Dios mío lindo. Niña, disculpe una cosita. Lo que pasa es que yo no quiero estar aquí. Yo quiero regresarme. Desgraciadamente no depende de ti. Ah, ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? Será, no sé, habrá la forma de hablar con algún supervisor o alguien que tenga más rango. O mejor dicho, de una vez hablar con el jefe. ¿Se puede? Ahorita estoy ocupado. Por eso es que envío este ángel. Ah, yo entiendo todo eso. Pero escúcheme dos palabras y le voy a decir la verdad. Yo me quiero regresar porque yo quiero estar allá abajo, al lado de mi negra. Envejecer con ella. Ver crecer a mis hijitos. Y sobre todo, seguirme peleando con esa loca de mi suegra. ¿Esos son tus asuntos pendientes? Claro. Y por eso quiero volver. Porque si yo vuelvo, él vuelve, usted vuelve, todos volvemos, mi amor. Lo siento, pero ya es muy tarde. ¿Pero qué pasó si yo dejé al paciente estabilizado? Al parecer ha sufrido una descompensación. Los familiares se han puesto a discutir enfrente de él. Bueno, bueno, estabilicémoslo. Y a partir de ahora están prohibidas las visitas. Perfecto, doctor. ¿Qué ves? Que no se alcanza a dar problemas aquí. Me lo estás diciendo a mí, Génesis. Creo que estás confundida porque yo lo único que hago es ayudar. Pues no está ayudando. Porque si le llega a pasar algo a mí, Genaro, es por su culpa. Bueno, veo que no soy bien recibida aquí, ¿no? Ah, sí. Y recién te das cuenta. ¡Váyase, por favor! Váyase, que mi esposo necesita estar en paz. Tranquilo. Está bien. Me voy a orar por Genaro. Qué bueno, Estiñaño, que vos te hagas a esta mujer. Es bien desagradable. Yo no sé qué hace aquí, metiche, encima. ¿Quién la llamó? ¿Y tú qué dijiste? Ajá, me salvé, ¿no? Pues no, grillo hospitalaria. También te fuiste de aquí. Vamos, vamos. No, 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 te fuiste, te fuiste. ¿Y tú qué haces parado? Qué feo la gente, de verdad. Qué caratuco que es la gente. Ah, no, tú también te vas. Te fuiste de aquí. A ver, yo le di 50 dólares a usted para que me haga pasar. Hasta ahorita me hace pasar, señora. Yo no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Ah, el viejo truco del no me acuerdo. A ver, te vas, mijito. Te vas, tú eres el grillo de la grilla. Tabita, arraca, arraca, arraca de aquí. Arraca, te fuiste. Y haces la mamita más bella del mundo mundial. Yo aquí, tomando agüita. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Te traje una sorpresa, mi amor. ¿Otra? Mi amor, mira, tú no puedes estar te dando esos lujos de estar comprando cosas a cada rato. Vale, ganas muy poquito para estar dando esas cosas. Pero no hay ninguna molestia. Es solo un detalle. Cerrar las ojos. A ver, cerrar las ojos. ¡Tarán! Un sonajero para nuestro bebé. ¡Ay, mi amor! Gracias, que fue. Gracias, eres el mejor en ser. No es de nada. Solo me cuesta 50 centavos. De lo que ahora yo estoy sintiendo, eres tú la culpable. Te ves tan bonita que yo quiero tenerte aquí. ¿Cómo te hago entender que me enamoré? ¡Llegó el diario! ¡Guap, guap, guap! ¡Qué emoción! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ay, qué maravillas van a hablar de mi peli! Bueno, la verdad que no sé qué van a decir, pero qué emoción. Me encanta el ojo de vidrio. La isla. Pedida en un argumento pobre. De una película sin alma, sin historia, hecha el más puro estilo de una... Un anuatado de un colegio. Melograma, sensiblero y fofo. Fofo tu abuela. Todo yuchita. Todo yuchita. Producción pobre. La edición, un destastre. Bueno, 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 ya. Mejor dime, ¿qué dicen acerca del actor principal? ¿Qué dicen de mí? A ver. ¿Seguro, papi? ¡Claro! La pésima actuación del principiante y poco graciado actor. Ahí tienes razón. La verdad que es un bien feíto, pero yo no lo puedo creer. ¡Ya! ¡Párame eso! ¡Párame eso! Ahí, déjalo. ¡Imagínate! Decir esas cosas de mí. ¡De mí! Que soy el actor más importante que tiene este país. ¿Quién cocinó el casting de Bruce Wayne en la película Batman, el caballero de la noche? ¿Whatever? ¿Quién? Esto es el final. Esto es el final de mi súper mega carrera que estaba empezando. Dulú, ponte a cocinar. Mira, Batman de la cara guay. Sí, es mejor que te olvides de eso de la actuación y te pongas a trabajar en cosas que realmente tú sabes, así como eso que estabas haciendo, ¿sí? A ver, no le metes cortando las alas. A ese periódico está totalmente equivocado. Papi, cuando la F.O.S. o la Universal Picture lea ese artículo, ¿tú crees que vas a poder vender tu película, mi amor? ¡Nunca lo vas a hacer! ¡No! ¡En serio, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está dando! ¡Me está dando! ¡Me está dando! Papi, ¿qué te está dando? Priso. Priso, piso. Mi amor. Mi amor. Papi, te he paralizado el corporal, ¿verdad? Papi. ¿Viste? ¿Te la creíste? Estoy dando una muestra que soy un actorazo. ¿Yo qué puedo decir? ¡Oye, debe ser asustante! ¡Ve! ¡Un pato para mí, de verdad! ¡No voy a trastornar a la F.O.S.! ¡Qué acto! ¡Nadie eres más lento que una mula! A veces pienso que... que en cualquier momento vas a pasar por esa puerta. Hola. ¿Qué leeres tú? Dios, por Dios, Carla, ya, deja de fantasear tanto. ¡Ya voy! ¡Pasen! ¡Pasen! ¿Mis Carla Galindo? ¿Car-Car-Carla Galindo? Sí, sí, soy yo. Queremos discutir una cosa legal con usted, por favor. ¿Legal? Y es legal. El seguro del teniente Aquiles Pintú. No, esto... Esto no puede ser. ¿Estás seguro? Es seguro. Usted es la beneficiaria del seguro también, señora. Pero... Pero... No entiendo. Esto es muchísimo. Tenemos que entregarlo a eso también. ¿Qué? Cuando lo hagan, nos cambia un problema. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? No entiendo. No entiendo. Así. ¿Neo? No entiendo. Gracias. Gracias. Bien, bien. Negrita de mi vida, mira. Feísimo. Me quieres arrasar a la muchacha. ¡Herugio! Ay, mi mamá nos descubrió. ¡Negro, corre! ¡Negro, corre! ¡Negro, corre! Y eso cuando nos mudamos a casa de mi mamá, mi amor. ¿Te acuerdas? Éramos tan felices, negro. Lo siento, negro. Lo siento, pero no puedo. Yo pensé que te iba a poder ayudar, pero... pero lo único que hago es... sentirme más triste. Engrito, si tú estuvieras aquí, yo sé... yo sé lo que me dirías. Me dirías, ¿qué te pasó, negrita? ¿Por qué tan triste? Si la vida es para vivirla. La vida es para ser feliz. Y luego me dieras un beso. y me abrazarías. Y me diría que todo está bien. Pero, Negrito... para eso te necesito aquí, porque tú eres mi fortaleza, negro. ¡Negro! 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 ¡Eso, Negrito! ¡Eso! ¡Lucha, mi amor! ¡Lucha! ¡Lucha por nosotros! ¡Lucha por tus hijos! ¡Lucha, mi amor! ¡Lucha! ¡Genario es nuestro! Y si va a despertar con alguien... ¡tiene que ser con nosotras! ¡Pero Génesis está...! ¡Génesis, Génesis! ¡Génesis me tiene harta, Florencia! ¡No puedo hacer nada! Porque después de todo, ¡ellos son esposos! Entonces, no tiene que ser o tuyo o mío. Y si no nos quiere... Pues si no nos quiere, entonces que no, que no sabe nada. Yo no lo quiero matar. Tú lo quieres matar. ¿Qué te pasa? Tú lo quieres matar. Yo lo quiero... No, yo no lo quiero matar. Yo lo quiero amar. No, ay, no. No sé qué hacer. ¡Tú estás loca! ¡Estás loca! ¡Estamos locas, Fiorentia! ¡Estás loca! Sí, lo vamos a hacer. ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Estoy libre! ¡Florencia, estoy libre! Ahora sí, fuerte el perro, se acaba la rabia. Ya, Florencia. Ya, Florencia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, Melody. Melody. Tengo que reconocer que el doctor Botos... No, no, no. Hizo un buen trabajo, Florencia. Por favor, Melody. Con este veneno, puedo matar hasta un caballo. No, 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 no. No, 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 Melody. ¡Melody! 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 Aló, Génesis. Mamá. ¿Cómo estás? Cuéntame, por favor. Nada. Mi negro sigue igual. ¿Sabes qué? Déjame hablar, déjame hablar afuera, déjame salir un rato. No me gusta verte así. Ay, Naro. Ay, Naro. No me gusta verte así, Naro. Pero en algún momento me pregunto... Si tú... ¿Tú pensaste cómo yo me sentía, Naro? ¿Tú sabes lo que se siente amar a una persona y que esa persona nunca le haya parado bola? Pero ahora soy yo la que va a decidir si sigues conmigo o no. Porque esta vez el destino no nos va a separar. No, no, el destino no me va a separar de ti, Naro. Soy yo la que va a decidir si te quedas o te vas. Ay, Naro. Ay, Naro. ¿Qué hace? Ay, no, señora, estaba revisando si está todo perfecto. Está todo perfecto, permiso. Pero qué tonta, estúpida. ¿Qué es? Sí, eres una estúpida. ¿Cómo se te ocurre intentar matar a Genaro solo por un capricho? Tú no me vas a juzgar a mí porque tú también, tú lo querías. Yo solamente hice lo que tú querías. A mí no se me hubiera ocurrido intentar matar a Genaro. No, Melanie, ¿no te das cuenta? Intentaste matar a nuestro Genaro. ¿Qué te pasa? Eres un asco, eres un asco por dentro y por fuera. La horrible a quien eres tú. Porque yo soy tú, tú eres la horrible, no yo. No, no, no. Eres repugnante, tienes un corazón negro, mala. ¡Cállate! Eres asquerosa. ¡Asquerosa! ¡Eres mala! ¡Eres mala! ¿Qué pasó, Florencia? ¿Es que ya todo terminó? Sí. Sí. Ya todo terminó. Pero... Pero ahora voy a terminar contigo. No, ¿qué vas a hacer? ¡No, Florencia! ¡No, no! ¡No, Florencia! ¡No, no, Florencia! ¡No, Florencia! Negrito, por favor. Regresa con nosotros. No te des por vencido, negro. Pero... Nada. Nada todavía, mamá. Ya, pero maldón, llamándolo. Me han dicho que llamándolo funciona. ¡Generos! ¡Generito, despierta! ¡Generos! Ah, Pito, la bulla. Y no estás escuchando que lo estoy llamando y nada. Es como que... Como que no le entraran los sonidos. A ver, a ver, reacción. A ver, tampoco es que te vas a echar para atrás, mi hijita. ¡Síguelo llamando! Pero es que mamá... Pero nada, no pongas excusa. Mira, la única que lo puede traer de vuelta eres tú, mi amor. No te des por vencida. Bueno, entonces nos vamos, ¿verdad? Sí, no tengas miedo. Iron Man te guiará. Él sabe el camino. Sí, ya, ya, ya escuché. Iron Man, no tiene por qué ladrar tan fuerte. Siempre has hecho lo mismo. Bueno, tú me guías, Iron Man, ¿ya? ¡Despierta, feísimo! ¡Despierta, hombre! ¡Generos! 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 ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí, escuchaste, ¿verdad? ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Es como que supieran que me estoy yendo, pero quieren que me regresen. ¿Sí escuchaste? ¡Qué lindo! Negrito, regresa. Sí, es mi negra, mi negra. Me necesita mi negra. ¿Cómo sabes? Porque la escucho, porque la siento. Ella quiere que me regrese también. Genaro, Genaro, regresa con nosotros. No te des por vencido. Tienes que ver crecer a tus hijos. A Genarito, a Genesita, a Delfincito. A Matthew Dillard. Negrito, por favor, regresa con nosotros. Tienes que cuidarnos, por favor. Tienes que estar conmigo, negro. No, regresa, regresa. Sí, es mi negra, mi negra me necesita, me necesita mi familia. Yo me tengo que regresar, me tengo que regresar. Es demasiado tarde. No, yo me quiero regresar, me quiero regresar, quiero estar con mi familia. Yo me quiero regresar, por favor. Desgraciadamente, depende de ti. Un, dos, tres, familia. La comedia entretenida. Desperdiciaste tu tiempo en la tierra, la próxima será. No, 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 no. Yo tengo que regresar. Yo tengo que hacer mucho en esta vida. Y bueno, tienes toda la razón. Es cierto, yo desperdicié mi tiempo. Pero mira, mira, te voy a prometer algo, ¿ves? Te prometo algo. Yo voy a ser de ahora en adelante mejor esposo. Voy a ser mejor padre, me voy a portar bien, voy a ser cariñoso, voy a ser buen trabajador, voy a portarme súper bien, pero por favor, déjenme vivir, déjenme vivir. Cierra tus ojos y deja enviarte de vuelta. Se lo encargo, ¿ya? Pórtate bien, niña, pórtate bien. Hasta pronto, final. ¡Negro! ¡Negro, y tu brisa no es un negro! ¡Negro, regresaste! ¡Bravo, Guedaro! ¡Estás vivo! ¡Por Dios, es muy terapia intensiva! ¡Vaya, ven a la doctora! Y así como ustedes me ven, me dieron una segunda oportunidad para estar en este mundo. ¡Dios mío, lindo! ¡Eso fue como volver a nacer! Mi negra estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Mi suegra saltaba en una pata, lo cual es peligrosísimo con ese peso. ¡Te besaste! Y a Gapito, él estaba feliz de que regrese. Claro, como le debió un billete. Mi amor, vas a cerrar los ojitos, ¿ya? Cierra los ojitos y ahora como que pones aquí la carita. Eso. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Sorpresa! ¡A la una, a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡Despacito, despacito, 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 despacito! ¡Eso, despacito! Yo sé que te vas a recuperar, papi. ¡Eso! Yo sé que te vas a poner excelente, papi. Yo sé que te vas a recuperar todo muy bien. ¡Despacito, despacito, papi! ¡Sí, papi! ¡Despacito, despacito! Después de ese día, todos me trataban de los más lindos. ¡Ay, mis hijitos lindos, hermosos! Ellos me llenaban de besos, de abrazos. Y mi negra, mi negra linda, no me dejaba ni de día ni de noche. ¡Y mi suegra! ¡Hasta comida me traía esa señora! ¡Qué loca! Sí, bonito de lenteja con hornada de chanchito. Oye, mamita, ¿tú lo quieres matar? ¡Eso no puede comer! Aparte, silencio, que está haciendo la terapia, por Dios. Vamos, don Gnaro. Después que me explicaron qué fue lo que me pasó, me tocó recuperarme del balazo que me dieron en el pecho que me afectó un pulmón. Y la recuperación no fue fácil. ¡Qué patente, intenta! ¡Aaah! ¡No! ¡Pero sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Es el subacel, es el subacel! La abrazada, la abrazada. Va para allá, va para allá. La abrazada, la abrazada. La abrazada, mi abrazada. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí! ¡Ay, mira, mi herrita, mira! Y este trabajo no fue fácil ¡Duró semanas! Pero si ya antes me había salvado de quedarme inválido Yo sabía que podía con esto Así que le metí ganas Y cuando menos lo imaginé Ya estaba paradito, papi Y listo para dar guerra ¿Qué te pasó? Yo soy Genaro y soy buena gente Yo soy Genaro y soy excelente Yo corro a preguntar si algo te ocurrió Te miro y digo ¿Qué te pasó? ¡Ay, mi cerebro! Mi amor, mi globo, mi globo, mi globo, Dios mío ¡Mi globo, mi globo! ¡Ah, si vieron que sí pude! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Pasito, de pasito! ¡Ay, mi patito! ¡Saca la nariz, mi jovello! Y la que sí no quería dar más guerra Era otra Por fin Florencia no quiso andar más atrás de mis huesitos Sino que un buen día se mandó a cambiar Nadie sabe dónde ni con quién ¡Venga, Florencia! Que podéis seguir tomando estas pastillas cada ocho horas Y en una semana más estarás muy bien ¿Usted está seguro, doctor, que con estas pastillas me voy a curar? Hombre, que te lo aseguro yo Florencia, tu otra personalidad está completamente anulada He tenido a Melanie por 20 años en mi cabeza Y usted me dice que con estas pastillas no lo voy a tener nunca más Pues que sí No sé por qué no viniste antes conmigo Te habría invitado a un café y te cambiaba la vida ¿Y todavía es tarde por ese café, doctor? Para nada Estamos justo a tiempo Bueno, pues Vamos por ese café, doctor ¿Y sabe qué? Le voy a ser sincera Usted me recuerda a alguien ¿Cómo que será, Florencia? No sé, pero presiento que usted y yo nos vamos a llevar muy bien ¿En serio me lo dices, Florencia? Y así Florencia consiguió un pretendiente ¿Y qué pretendiente? Parece galán de cine Y hablando de cine Ninguna sala quiso la película de Lulú Es más, nadie la fue a ver Dicen que eran más aburridas que Olimpiadas de Tortuga ¡Ey! Señor Señor, ¿para dónde lleva ese póster? No me diga que lo va a cambiar de lugar No, no lo va a cambiar de lugar ¿Entonces qué va a hacer con él? Voy a hacer esto ¿Qué? ¡Oiga! ¡No! Ese no me notó Y la colorada terminó vendiendo los DVD en la calle ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Una no! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa, mi amor? No te conozco, no tengo nada ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo que qué pasa? ¿Te parece lógico estar haciendo esto? Mi amor, es para ver si recuperamos algo de inversión, pues ¡No me hagas acuerdo! Esto es terrible De aquí va a mi casa a echar No, no, podemos ¡Eh, vende, vende, $10 dólares, $10 dólares! ¡No! ¡Dólares, sí! ¡Cara, tápate la cara, por favor! ¡Cámonos, ya he trabajado acá! Aparte, tengo una técnica buenísima para vender esto mucho más rápido ¿Qué técnica es esa, a ver? Es la de los malabares, se la prendía Kevin, mira ¡Ay, no! ¡No, no, macho! ¡No, macho! ¡No, macho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Sabes qué? Yo compro todas las películas ¡Prixón! Es imposible que tú compres las películas ¿No ves que tú sales ahí? ¿Acaso que es para verlas? ¿Y entonces para qué? Para tirársela a la cabeza a esos mates Que ya la piratearon y la está vendiendo mucho más barata? ¡Mira! ¡Venga, venga, venga! Lleven la película a la colorada infiel ¡Venga, venga, venga! ¡Aaah! ¡Aaah! Y al parecer, todo regresa a la normalidad Hasta mi suegra regresó a ser como era antes ¿Ustedes se acuerdan que antes andaba de abuena? Que parecía que había colgado los botines O mejor dicho, enterrado las chancletas Pues estaban equivocados Cuando a esa señora le dijeron que por fin estaba curada Desenterró la chancleta Y ahora tiene el poder como Moonra, Diosmiolito ¡Antiguos espíritus de la chancleta! ¡Transformen esta chancleta decadente! ¡En la chancleta inmortal! ¡Ya tengo el poder! Y Carlita, después de tanto llorar por su novio el detective Decidió aceptar la herencia del finadito Aquiles Ahora, Ruri, mira, la vida es dura Ahora hay que seguir ¿Pero por qué no me puede llevar? Porque no tienes visa ¡¿Por qué no la saqué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, loco! ¡Ay, madrina! Quiero agradecerte una vez más todo lo que hiciste por mí Porque como migrante te digo que no es nada fácil llegar a un nuevo territorio donde no conoces a nadie Donde no sabes cómo te va a ir Donde no sabes qué es para tu futuro Pero yo encontré una luz Encontré una luz que no solo me guió Me aconsejó Sino que me dio todo lo que yo necesitaba Una madrina de cuentos de hadas ¡Gracias, madre! ¡Ay, chiquita, 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 chiquita ¡Mira, y si te digo algo! A ustedes les va a ir maravilloso Porque todo lo que uno da El universo te lo devuelve Y tú has sido tan maravillosa conmigo Tú no solo has sido como una amiga Una madrina Que has sido como mi mamá Mamita, yo creo que como mamá no Porque tú y yo podemos ser hermanas, ¿sí? Así que Las despedidas me hacen llorar, Dios mío lindo Pero ustedes no lloren Yo les voy a contar qué le pasó a la chama y Kevin No se muevan de ahí, ¿ya? No van a estar llorando Ya regreso, vamos a un corte Mira, te dije que no llegarás tarde Pana, vamos a perder la cita Pero menor, está todo belén Deténganse Papito, le voy avisando Váyase mejor Silencio insolente Yo no me voy a ningún lado Porque ahí está mi mujer y ahí está mi hijo Ahorita sí lo parto No, 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 no hace falta, Kevin Él tiene que irse por donde vino ¿Sí? Tú no eres el papá No puedes negar a mi hijo ¿Y si no es de él? ¿De quién es? ¿Tú y yo? Pues claro Mío ¿Sí? Sí ¿Sí? O sea que O sea que tú y Kevin Ustedes dos Sí, bueno, sí No eres el único Y déjame decirte que en todo Es mejor que tú En todo Bueno ¿Por qué? ¿No me crees? Porque si no me crees Pues hace una prueba de ADN Para que lo compruebes todo ¿No? Yo no soy el papá No Bien 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 Felicitaciones a los Padre de la Yo no soy papá No soy papá No soy papá No soy papá Chapequeña Tampoleón Nos vemos luego En otra panza Chama Tampoleón Chama ¿Te aseguras que ese niño Te aseguro que ni siquiera Se va a tomar la molestia Hacía una prueba de ADN Te lo juro que tú eres Pobaeci mi amor Lo importante es que tú Vas a ser su papá Sí Perfecto No, no, no No, no, no No, no, no Ay Dios mío Dios mío Me estoy agotada Me duele hasta el cerebelo No hay quien me conteste ese teléfono Ay no sé Estoy como de toda contractura Ay, llegué, llegué, llegué Ay, qué Hello, Miss Plaza Lakes No, no, no No estoy interesada en ningún curso de inglés Señor Tráiganme una manicura Wait, wait, wait Es por la película La isla ¿Usted es Lulu? Sí, sí Ya la subía a YouTube Ya la vio Es que me la piratearon Esto es desgraciado Bueno, yo sí quiero saber ¿Qué quieres saber? ¿En cuánto me vende sus derechos De su película? ¿Derechos? Yes, yo quiero hacer la película con mis equipos Yo quiero hacer una versión nueva de su historia Ay, me puse recta Luis Ernesto Luis Ernesto ¿Qué pasa mi amor? Estoy limpiando el baño ¿Qué pasa? ¿Quién es? De Hollywood De Hollywood ¿Quién es? ¿Quién es otro pirata? Aló Sí, ¿sabe qué, señor? No estamos para bromas Solo dígame cuánto quieres para su historia ¿Cómo? Dice que cuánto queremos por la historia Es... Un millón de dólares Está bien, ¿dónde hago el depósito? No se van a ver eso en la vida, mi amor Un millón ¿Qué pasa? Oh, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Aló? ¿Qué? Dígame ¿Dónde hago el depósito? Soy mi shock Eh, sí, 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 sí Puede, puede, puede Puede arreglar conmigo absolutamente todo Mi esposa no se siente un poquito bien ahorita como para hablar Yo, yo sí puedo hablar Dígame, ¿qué necesita? Bueno, chicos Si siguen mis instrucciones al pie de la letra Va a ser un embarazo perfecto No va a haber ningún problema Y van a tener un niño muy hermoso Si sale a la mamá Pero en todo caso Sigan mis instrucciones y todo va a ir muy bien, ¿ok? Suerte Gracias, doctora Menor, ¿qué me quiso decir la doctora? No, mi amor ¿Estás segura? Sí Entonces, ya, ya sabes Tiene que ser el caso de la doctora Para que ese niño salga fortalecido Y todo fuerte Y cuidado, se tropieza Ay, ni que fue a ser patuleca Para estarme tropezando cada rato, loco Yo lo sé Pero igualmente tiene que seguir al pie de la letra de las instrucciones ¿Ya? Está bien Ahí está, chamito Llamando, vengan Aló Repítame lo que me dijo ¿Qué pasó, mi amor? Que no me repite, no lo escucho Creo que no hay señal aquí Déjame ver si hay cobertura más acá Ya, aló Le ruego que me repita lo que me dijo Sí Repítalo Ay, tú Tu papi está loco, ¿viste? ¿Qué pasó? Ay, mi amor Yo quería saber si eres niño o niña No te dejaste ver Así te quería encontrar Solita e indefensa Mira, mira, tranquilízate así Yo no quiero problemas Yo tampoco Pero ya me enteré lo que le contaste a Max Que el hijo que tienes es de Kevin Qué pena que no nazca, ¿verdad? Mira Bueno, Genaro Ya sabe Dieta blanda A comer muy bien Para que no recaiga nuevamente en el hospital, ¿ah? Ay, no se preocupe Porque yo lo voy a cuidar bien Aparte ya está mejor, ¿verdad, Negrita? Mira lo que dice Negrita Linda Mejor no Yo estoy excelente Listo para ir a camellar Más te vale, Feísimo Porque yo en mi casa no quiero ociosos, mi hijito Porque si no, mira Empezó, empezó Mira Chacleta contigo Nega, por favor, atacó a esta señora Te esponja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mentira Mentira ¿Por qué se asusta? Es una broma Oiga, doctora Yo quería salir de una duda Cuénteme ¿Usted no pertenecía a un grupo musical de casualidad? No, nada Tú eres igualita ¿Te acuerdas, Negrita? ¿Te acuerdas del grupo ese que a mí me gustaba? Sí, claro, cualquiera A veces que decía Amor mío Beses Brates Uh Mira Bastilla Quería Uh De aquí para acá estamos bien Acá hay un problema con el parlante Chava ¡Auxilio! ¡Emerecia! Un, dos, tres, familias La comedia entretenida ¿Qué hiciste? Si sabes que casi matas a Abigail ¿Qué te pasa? Oye, que estás loca Yo no quise matarla Solo quería asustarla Pero se me fue todo de las manos La empujé Y nos fuimos de cabeza Pero esa man sigue viva todavía Bastidio me da Lo único que ruego Es que no le haya pasado nada al bebé Si no te vas metiendo un pitote Ashley, ya ¿Qué te pasa? Ay, ay ¿Cómo me hace reflexionar? Ni me voy a coger Y le pido perdón a la pobre Abigail Deberías Mi amor, usted relájese Que va a ver que de mi parte Esa aire la voy a meter expresa por loca Kevin A mí lo único que me importa Es que nuestro bebé esté bien A mí también Pero tranquila Que todo está bien Tranquila Buenas ¿Cómo sigue la paciente? Doctora, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo está? Les tengo muy buenas noticias Dígala Su bebé está perfecto ¿Qué? Mamá, en serio Tú no me estás echando broma, ¿verdad? Tú eres Abigail Rodríguez Sí Entonces su bebé está perfecto Muy bien Disfruten su embarazo Gracias Perfecto El chamito perfecto Y en la habitación de al lado Yo creo que... No sé, necesitas ayuda Sí Uy, tú eres lindo Te preocupas por mí ¿Qué? ¿Qué? Yo te gusto, ¿verdad? No, no, no Sé que es mi la insolente Lo que pasa es que Creo que necesitas ayuda psicológica Sí, porque no está bien En la cabecita, amiga Algo te pasa Hola, chicos Hola Cuénteme, ¿cómo sigue? Pues muy bien Eso sí, hace mucho calor Así que por favor prendan el aire Dios, qué hacer Le hablo a la paciente ¿Cómo sigue? Ay, doctorcita Me duele todo lo que es Y viene siendo la cara Y el codo Bueno, es normal por el golpe Está bien Pero les tengo buenas noticias El bebé se salvó Qué suerte Bien, bien Te salvaste Y bueno Los dejo para que celebren Felicitaciones, señora No, no, no Usted tiene que felicitar a Abigail Ella está en la de al lado ¿Usted es Ashley Chuchuca? Sí Chuchuca Sí, soy yo Entonces ¿Usted no sabe que está embarazada? ¿Qué? Estás embarazada Y de tres meses Y de tres meses Qué lámpara Eso es karma Adelaide que fue con Kevin Oye, yo te dije Que se me va a dar una Hace tres meses ¿Qué? Yo estuve contigo Con Kevin no he estado No, no entiendo Entonces si yo saco cuentas Y tú y yo hicimos Ay, este hijo es tuyo ¿Qué? Ay, qué vas a hacer papito Ay, qué lindo Me va a salir rosadito Como tú Bonito Y va a salir blanco Bueno, bueno Yo los dejo Para que ustedes celebren Felicitaciones Felicitaciones ¿Qué? Rosadito ¿Qué rosadito? ¿Qué te pasa? No, no, no Yo me voy a dejar No, no, no Basta Oye, no, no Soy la madre de tu hija Respeto Respeto Yo me tengo que ir aquí No, vamos a hacer fuerza Que se me sale el hijo No, no No, no Quiero ver la cara de la colorada Cuando sepa que será abuela Y de dos nietos Pero si de goleo hablamos Adivinen quién también encajó En el ángulo Sí Blu-ray Al fin la goleó Fátima Aunque nadie sabe Cómo lo logró A ver, doctor Es que en su historia clínica Había sido imposible Ay, bueno, bueno ¿Quién diría que un partido de índaro Me iba a arreglar la vida? ¡Para, para! ¡Para! Y así fue como le acomodaron sus cositas a Blu-ray Le bajó el esférico que le faltaba Y por fin le metió el gol ¡A Fátima! ¡Blu-ray! ¡Blu-ray! Y ahí si me acomodo Pues se puso en su lugar la... ¿Quién sabe? Eh... ¡Voy a ser papá! Y pueden creer Que la Beverly Al fin logró su cometido Cuentan que la loca Se casó Y bien casada Con mi pana Frixon Por fin te voy a hacer señora Ay, sí, papi Me sacaste de la percha Bueno, señores Vamos a empezar con esta boda ¿Me pueden explicar qué significa esto? Ay, llegó mi mamá Así se fregó todo Papi, ¿para qué le dijiste? Yo no le dije nada Yo no sé cómo ella se entera de las cosas como bruja ¿Qué pensaste? ¿Que nunca me iba a enterar? Bueno, no hice esa cosa, mamá Yo seré incapaz No, no, sí pensé eso Yo no sé qué es lo que te pasa, hijo Tú muy bien sabes que eres mi niño La luz de mis ojos Que cualquier cosa que vayas a hacer Lo que vayas a elegir Primero yo tengo que dar el ok Siempre el ok Y a mí esta mujercita me parece Me parece espectacular Ya sabía que iba a decir que no es que ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Es espectacular! Bueno, yo has soportado todo Has soportado a mis muchachos Has estado ahí, al pie del cañón La verdad es que me da ganas hasta de llorar ¡Qué emoción! Sí, 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 sí ¡Puedes casarte o no sí! Mira, te compré flores, mamá ¡Anda quieta, no es más! ¡Ya, ya, ya! ¡Allá al fondo hay un puente! ¡Mira! Shirley aceptó a Beverly como su nuera ¡Está bien! Entre locas se entienden Por otro lado La colorada quedó bien parqueada Después de que nadie quería ver El adefenso de película esa que hizo Porque los gringos Le dieron un billetote Y volvió a ser pelucona ¡Otra vez! ¡Ay, por fin soy millo! ¡Millo! Lluvia de bendiciones para mí Y lo mejor de todo, mi amor Es que estamos juntos y en familia Sí, mi chiquito, lo quiero Oiga, segura Está fácil la casa En serio, me gusta Oye, Max ¿Todo en el jugo de tiro de las pilas? ¿Qué te pasa? No, 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 ¿por qué? No, no, no Yo, yo, yo no tengo un hijo Yo, yo no tengo nieto Y peor una nuera No conozco a esta familia Que tengo antojo, te dije Ñaña, pila con el bollo Eso te pasa por andar embarazándote No has nunca pedido educación sexual ¿Quién te dijo que me hagas lo meñizo? Pues también tú Desde el primer discurso me largo a Panamá No es que te alegras a Panamá Ni de broma que te liberas de mí Pila con el bollo, Ñaña Entremos a Caleta, señora Que quiere tener mi cuarto Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, con su muera Con su muera, mi amor, vaya Allá va, allá va Déjate la abuelita Abuelita, abuela Me voy, me voy, me voy Me voy con ti En familia, vamos En familia, eso ¿Quién te manda a poner ¿Quién te manda a ponerlo donde no debes? Max con mellizos y Blu-ray Tampoco se queda atrás Ay Que no quiera, ya Llegamos Venga, el lujón Lente Ya el bebé está que se mueve Ya, ya Tranquilo Aquí es Ah, sí, aquí es Voy a tocar el chivo No, no toques Ya los vi desde arriba Ah, ¿ustedes fueron los que llamaron? Sí, era yo Ah, ¿ustedes quieren alquilar? Sí Ya, está bien Yo les alquilo Sí, pero sin mascotas No tuvimos mascotas Ya, y unos pequeños requisitos A ver, a ver Si Lulú y Luis Ernesto están bien Blu-ray y Fátima están bien Y yo estoy bien Todos estamos bien Y en familia ¿Qué te pasó? Pero lo malo Es que vuelvo a la casa de mi suegra Por ahí, por ahí, por ahí Pero, ¿qué puedo hacer? Ya es un mal necesario Venga, venga Vamos, mija Eso es todo Vamos, ahora sí Vente por acá, mami Vente por acá, lindamente Ajá Mira, Dios mío lindo Llegamos ¡Veninos! ¡Que Lago llegó nuevamente al barrio! ¡Uy, por lindo! ¡Dio, Flavio! ¡Deje de gritar! Dios mío lindo Al oído me grita ¡Ay, llegó! Llegamos, llegamos Llegamos ¡Ay, Dios mío lindo! No lo puedo creer ¡Qué lindo ese perrito! Dios mío lindo, papito lindo Venga acá para desatarte Mira, me encanta ese perrito Venga acá A ver Mira, negrita linda de mi vida ¿Se parece al Iron Man, sí o no? A ver, al Iron Man no se parece Y cuidadito Vas a estar corriendo nuevamente perro Pero, negrita linda Me hace recordar a mi perro Y como lo veo botadito ¿Por qué no lo adoptamos? ¡Ay! A ver, ¿y cómo le vas a poner? ¿No le vas a poner Iron Man? Obviamente que no, negrita linda Le podemos Goku ¿Te imaginas? Sí, porque tiene harto Saiyajin Y así termina esta linda historia de las tres familias Que la iniciamos hace algunos años atrás Ninguno nos conocíamos Pero las circunstancias de la vida Nos llevó hasta compartir mesa Nuestros hijos se casaron entre ellos Y se mantiene el amor y la amistad A pesar de las diferencias Como tiene que ser Te ves tan bien Con ese encanto que hace que cualquiera pueda enamorarse Y una sonrisa causante que el sol hasta pueda apagarse De lo que ahora yo estoy sintiendo Eres tú la culpable Te ves tan bonita que yo quiero tenerte aquí Cómo te hago entender que me enamoré de ti Te ves tan bonita que yo te quiero para mí Cómo te hago entender que me enamoré de ti No, no Tienes tan bonita que me tienes demorando Pensando, imaginando Cuando te tengo en mis brazos Y te solo se ve que por la calle te estoy queriendo Me parto el pensamiento cuando te están piropeando Muchas gracias con todos los presentes Por estar en este momento tan especial para mí ¡Sí! ¡Bien! Menor, ahora sí ya no me puedes barajar Ay, yo te amo Yo también Y estoy muy feliz de ser la señora aquí Tan bella Permiso, permiso, permiso Trae, trae, trae el regalo mi amor ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévete, Flurry! ¡Muévete! El regalo es carísimo ¡Es carísimo! ¡Es carísimo! ¡Entrégalo! ¡Es carísimo! ¡Entrégalo! ¡Gracias! ¡No llores! ¡Es carísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Permiso, papi lindo de mi vida ¡Mira! ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi querida! ¡Te quiero llorar ahorita! ¡Quiero llorar ahorita! ¡Gracias! ¡Te quiero llorar ahorita! ¡Quiero llorar ahorita! ¡Gracias! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Madrina! ¡Ay, muñeca! ¡Gracias por venir! ¡Ay, mi reina! ¡Cómo me voy a perder yo este momento tan importante! En serio, es demasiado especial para mí que hayan venido el día de hoy. ¡Oh, no! ¡Ay! Llegó porque lloraba. Papi, ¿qué se te perdió el bautismo? ¿Agua? ¡Felicítanos, que nosotros todavía estamos en una de miel! Sí, bueno, ahora sí me respeto porque ya soy una señora. ¡Ay, señora calzón flojo! ¿Qué habla usted? Papi, vamos a bailar. ¡Sí, salve el bailejo! ¡Gracias! 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 Estos años le hemos brindado lo mejor de nosotros, pero como decía mi abuelita, colorín colorado, por fin esta novela ha terminado. Gracias por todo este tiempo Por habernos acompañado Son excelentes Y recuerden siempre Mi ley de vida Si yo estoy bien Y ustedes están bien Todos estamos bien Porque todos somos Excelentes ¿Qué te pasó? La comedia entretenida Super, super divertida La comedia entretenida Super, super divertida La comedia entretenida Super, super divertida